Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de una filtración. Se filtró una primera APU de Ryzen 4000 para escritorio. Así que intro y comenzamos. Así es amigos, se filtró la primera APU de Ryzen 4000 para escritorio. Vamos a ver, les tengo acá una lámina. Rogaine, un tuitero habitual de filtraciones, como Tom Apisac o como Momomo, nos ha filtrado aquí el día de ayer, 22 de abril. Dice que encontré un procesador en esta minería de benchmark y minería de datos de 3 GHz, con una APU de 1200 MHz de velocidad, que soporta memorias de DR4-3200 fue que se probó. Y dice que su puntaje es más alto que un 4700U y que un 4600U. Como sabemos, el 4700U es un procesador de 8 núcleos, 8 hilos para laptop, 15W. Y el 4600U es un procesador de 6 núcleos, 12 hilos para laptop. Y viene a rendir aproximadamente lo mismo que un 1600 de escritorio, un Ryzen 1600 de escritorio. Hablamos que rinden un poco más que eso. En escritorio, si hablamos de un procesador bastante potente, digamos. No es de una gama muy baja en su poder de CPU. Y nos presenta un puntaje de GPU inferior a Vega 6. Dice aquí que la velocidad de la GPU es nueva, no se ha visto. O sea, 1200. Pero se ha visto parecidas, 1250. No es relevante, digamos. Y tiene un TDP de 35W. Es extraño porque... Si bien AMD tiene varias APU, generalmente son todas más potentes en gráfica. Miren, quiero mostrarles esta lámina. Acá tenemos más o menos lo que tiene ofrecido Ryzen. La generación anterior, la generación 3000 en APUs. Tenemos el Ryzen 5 3400G con Vega 11. Con un TDP de 65W. Tenemos... El... Ryzen 5 3400, cierto. GE con un TDP de 35W. Tenemos el 3200G. El 3200GE. El 2400G. El 2400GE. El 2400GE. El 3220. No. No, estas ya son de la generación anterior. Son de las APUs de Ryzen 2000. Eh... Qué mono con Ryzen 3000, cierto. Vemos Ryzen 5. 3400G y GE. Y Ryzen 3. 3200G. Y 3200GE. O GE. Tienen 8 unidades de cómputo Vega, digamos. O sea, son APUs más poderosas. Pero tienen menos poder de cómputo que este CPU. No. No. Entonces estamos aquí en una mezcla extraña, digamos. Su poder de cómputo es tan alto que nos darían... No creo que sea un ATLON, digamos. Porque está rindiendo más que un 1600 de la primera generación. Eh... Pueden ser los nuevos Ryzen 3. De... Eh... Cuatro núcleos, ocho hilo. Puede ser que exista algún APU de eso. Puede que sea el Ryzen 3. 3200... O sea, 4200GE. Con un TP35W. Y... Eh... Con un... Con un... ¿Cierto? Puede ser una opción. No creo. Aunque si es por potencia de cómputo me da. Pero no me da por potencia del APU. O sea, no puede ser que el presente es un APU menos potente. Eh... No lo sabemos. Quizás Ryzen haya sido meter APU en todos sus modelos para Ryzen 4000. Algo muy sencillo, digamos. Un... Un APU... Por así decirlo. Algo así como Vega 5, Vega 4 en todos sus procesadores. Y... Y le haya dado suelta la producción, digamos. Para hacerlos más atractivos, digamos. En el sentido de que... Darte algo más, no más. Digamos que todos sabemos que las... Las gamas más altas no se terminan ocupando. Pero te dan la flexibilidad de que exista, digamos. Esa es una opción. Es poco probable, sí. La otra opción es que... Que sea algo... Algo... Como Athlon. Pero me cuesta creer porque es muy potente en... En... En poder de cómputo. Su poder de CPU es muy alto. O puede ser que nos estén escondiendo... El poder del GPU con la frecuencia. Y quizás AMD quiso probar simplemente... El poder de cómputo del CPU. No lo sabemos. Va a quedar ahí en la incógnita. Hay que esperar un par de meses para saber qué es lo que pasa realmente. Eh... Y los dejo con este video, amigos. Nos vemos en uno siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.